Hola amigos, buenas noches. Es 4 de diciembre de 2022. Están en Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Este va a ser Efecto Mandela. Vean las fechas de estas noticias. La perrita Frida es del 2009 al 2022. Murió este mes. La perrita Frida es de 5 años. Hace 2 semanas. Bueno, ha habido gente que me dice que ya había muerto Frida. ¿Ustedes qué se acuerdan? ¿Yo saben qué me acuerdo? O sea, más bien que no me cuadra que siento que Frida tiene menos tiempo del que llevaba. ¿Ok? En noticias y así. Déjenme les muestro. Aquí está. Tiene una estatua. Déjenme les muestro lo que dice Google Trends con perra Frida en México en los últimos 12 meses. Vean. Esto es raro. Esto que se ve aquí, en este periodo, que no hay búsquedas, pues justo significa que no hubo ni una búsqueda en todo Google en esos meses, en varios periodos. Por ejemplo, esto es como un mes. No hubo. No hubo ni una. Vamos a poner periodo 90 días. Vean cómo no cuadran cosas. Vean cómo hubo un pico. Este es de 90 días. Vean. Se supone que antes de... como antes de noviembre. Este es de 90 días, ¿no? Se supone que de 1 de noviembre en adelante, como unos días, como 3 días. No, como... 7 días, algo así. No hubo nada. Esto es... estas gráficas son muy raras. Y les voy a mostrar... No digo imposibles, pero son muy raras. 5 años. ¿Va? Ahí se puso de modo. Vean. Vean cómo... Ya en las últimas fechas hay un despegue que supera incluso al de hace 5 años. Pero ahora vean esto. Periodo 2004. Así también pueden buscar con Google Trends. Ok. Aquí hay un pico gigante que creo que es el de los 5 años. Que es este. Pero después sale que está super bajo. Va subiendo al final, pero no sale ese gran pico. ¿Qué opinan ustedes de la perrita Frida? Dos semanas. ¿Va? Búsquenos en BitChut. En Rumble. Y Twitter. Nos vemos la próxima. Bye. ¡Suscríbete!